Hace ahora 10 años nacía Aliat Group, una central de compras para centros de jardinería que en esta década se ha consolidado como la referencia en España, integrando en la actualidad 64 gardens y casi un centenar de empresas proveedoras. Cuando fundaron la empresa, Lluís Gabaldá y Josep María Pitarque contaban ya con experiencia en el sector, aunque los inicios, como suele ocurrir, fueron difíciles. Los primeros años fueron complicados porque la verdad era coordinar a la vez lo que era entrada de proveedores con entrada de gardens. Poco a poco, muchas gracias a proveedores que nos hicieron confianza desde el inicio y esto nos ayudó a ir creciendo poquito a poquito ir entrando gardens y viendo la forma de trabajar que teníamos, que aparte de ser central de compras, también somos asesores y les ayudamos en el día a día a desarrollar su negocio y sus proyectos que los hacemos conjuntamente. Con el paso de los años, el equipo de Aliat Group ha ido creciendo e incorporando nuevos perfiles para ofrecer todo tipo de servicios a sus afiliados. En este momento somos 10 personas en Aliat Group, cada uno tiene su función definida, básicamente publicidad, servicio a todos los centros y asesoramiento en todo lo que ellos necesitan. Nuestro objetivo es potenciar su punto de venta, ya sea un garden pequeño, mediano, antiguo, nuevo, con más o menos secciones. Nos adaptamos a sus necesidades específicas y les apoyamos en todo lo que necesiten. El cambio generacional también es muy positivo porque son gente que ya han nacido en el garden, aprendiendo día a día y además se forman en el exterior, con lo cual es una regeneración súper potente y que ve precisamente el asociacionismo como algo muy positivo y que les ayudará a evolucionar. Además de los centros de jardinería afiliados, uno de los éxitos de Aliat Group ha sido el de concitar el interés de las grandes marcas del sector, tanto de material vegetal como de producto auxiliar. Para nosotros los proveedores son una de las tres piezas clave. En Aliat Group siempre decimos que somos una gran familia que está formada por los propietarios de Garden, por los miembros de la central y obviamente por los proveedores. Sin una de estas tres piezas clave, Aliat Group no sería lo que somos. Una de las iniciativas de Aliat Group que más ha ayudado a su éxito ha sido la celebración anual de su feria interna, Intergarden. Intergarden es un encuentro que hacemos una vez al año, de forma itinerante por distintos sitios de la geografía española, entre los proveedores y los afiliados a la central. El punto de encuentro es un showroom de todos los proveedores que tenemos dados de alta para que nuestros afiliados puedan conocer sus novedades. Por tanto, es una forma de dar el pistoletazo de salida a la nueva campaña de primavera. Pero también aprovechamos para hacer una jornada un poco festiva, lúdica, de encuentro entre amigos de todos los tres componentes de la familia Aliat para interrelacionarse unos con los otros y ir confeccionando esta gran familia que hace diez años que estamos construyendo poco a poco.